Cae el día y salgo de tus campos, siempre excítate en la idea Si sigues siendo parte de mi, oh, nena Cae el día y salgo de tus campos, siempre excítate en la idea Si sigues siendo parte de mi, oh, nena Tengo algo con vos, tengo algo con vos Cae el día y salgo en busca de vos Y siempre excítate en la idea Si sigues siendo parte de mi, oh, nena Música 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 Música